Dice la Biblia Después, escuche De las tareas que Jesús estaba haciendo Llegaron a Jericó Y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad Una gran multitud los siguió Un mendigo ciego llamado Bartimeo Estaba sentado junto al camino Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca Comenzó a gritar Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Cállate Le gritaban muchos Pero Él gritó aún más fuerte Hijo de David, ten compasión de mí Cuando Jesús lo oyó se detuvo y dijo Díganle que se acerque Así que llamaron al ciego Anímate, le dijeron Vamos, Él te llama Bartimeo echó a un lado su abrigo Se levantó de un salto Se acercó a Jesús ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús Mi rabí dijo el hombre ciego Quiero ver Y Jesús le dijo Puedes irte Pues tu fe te ha sanado Al instante El hombre pudo ver Y siguió a Jesús por el camino Aleluya Alguno va a preguntar ¿Qué tiene que ver La historia de un ciego conmigo? ¿Saben? El simbolismo que tiene la ceguera espiritual Es muy, muy fuerte La ceguera espiritual Tiene que ver Por ejemplo Con el tipo de cosas que aprendemos Acerca de Dios O las cosas que nos enseñan Acerca de Dios No todo lo que se enseña O lo que enseñan las religiones Son Totalmente bíblicas Por eso Jesús dice Esos que enseñan tales cosas Son ciegos Que guían a ciegos Cuando un ciego Guía a otro ciego Los dos se caen en la zanja La ceguera espiritual Tiene que ver también Cuando uno no encuentra salida Necesito una salida No puedo más con el matrimonio No puedo más con la economía No puedo más con esta seguidilla De conflictos No veo una salida Dios Te la puede hacer ver Y vas a descubrir Que está ahí Bartimeo Nos representa A muchos de nosotros O a todos nosotros En algún momento De nuestra vida Así que Ciego también es aquel Que nunca tuvo Un encuentro verdadero Con la luz del mundo Que es Jesucristo Por eso cuando vemos Lo que había dentro De ese Hombre ciego Desconocido Para todos Pero hoy famoso En la Biblia Bartimeo Saben El ciego El ciego Bartimeo Simboliza A esas personas Sinceras Que buscan a Dios Que hacen cosas Para Dios Que tratan de encontrarse Con Dios Y no lo encuentran Encuentran religión Encuentran reglamentos Esto se hace Esto no se hace Cuando encontrarse Con Dios Es darse un abrazo En serio Con el Dios Del cielo Es encontrarse Y darse un abrazo Que no se puede explicar El que no lo tuvo No sabe Lo que usted le cuenta Si usted lo tuvo Porque es una experiencia Personal Espiritual Grandiosa Ser ciego Espiritual Significa Que cuando uno Se encuentra Con Dios Todas las cosas Que creía Que sabía Todas las cosas Que defendía Todas las cosas Que por las cuales Opinaba A veces no son tal Cuando te encontraste Con Dios Eso le pasó A Saulo Saulo Había estudiado Las cosas De Dios Durante toda su vida Había sido Tan bueno Que lo eligieron Para estar Con el mejor De los maestros Que tenía Israel En ese momento Él era El mejor Alumno De ese Teólogo Tan importante De la época El famoso Gamaliel Solo muy pocos Accedían A estar con él Así que El hombre Más entrenado En teología Que había Y que podía Explicarte La religión De arriba Para abajo Y de abajo Para arriba No conocía Jesús Porque cuando Jesús Se le presentó Él estaba Persiguiendo A los cristianos Porque no entendía El cristianismo Y cuando Se le presentó Jesús Le tuvo que Preguntar ¿Quién eres? Porque no lo conocía Y cuando Dios se reveló Y le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues En ese momento Él quedó Ciego Y tuvieron Que llevarlo De la mano Dice que Los soldados Que estaban Con él Lo llevaron De la mano Para entrar A la ciudad Donde él venía Esa ceguera Le duró Un poco En unos días Dios envió Alguien Él se tomó El tiempo De orar En esos días Y se le cayeron Las escamas De los ojos Más adelante Él cuenta Que había Dentro de él Cuando él Empezó a ver Él explicó De esta manera Muchas cosas Que yo sabía Ahora Solo quiero saber A Cristo crucificado Muchas cosas Que para mí Eran importantes Ahora los tengo Por basura Con tal de conocer Más A Jesucristo Toda su teología Se le desmoronó Cuando encontró El rostro Del Dios eterno No está mal Estudiar teología Está bueno Pero desde Conocerlo primero A Jesús Buscarlo a él Un encuentro con él Por algo Alguien te invitó aquí Por eso estás aquí Así que Ese es Hijo Bartimeo No le vino Gratis el milagro Hay gente que dice Bueno Si Dios me quiere Bendecir Que me busque Que me lleve Que venga acá A mi casa Que haga algo Por mí Bartimeo Estaba en su lugar De siempre Su rutina Era estar sentado Mendigando Al costado del camino Y escuchar Pasar la gente Él con su oído Detectaba si era Uno o dos Él con su oído Afinado Sabía si venían A caballo Y estaba ahí Y se dio cuenta Que lo que estaba pasando Era un alboroto Escuchó júbilo Escuchó gente Escuchó muchos Venían todos hablando Se dio cuenta Que algo pasaba Así que al tanteo Empezó a decir Ey ey Que está pasando Que está pasando Yo creo que la gente Pasaba y lo atropellaba Y pasaba por al lado De él Pero alguien le dijo ¿Sabes qué? Jesús de Nazaret Está pasando por aquí No sabía quién era él No lo había visto nunca Nunca había sido cristiano No entendía nada De estas cosas Pero escuchó algo Me parece que algo Está pasando ahí Hay personas Que empezaron a escuchar Que Dios está haciendo Cosas en la iglesia Está haciendo cosas En el templo allá Está haciendo cosas Acá en el portal Y no sabe bien Qué es Y dice Wow Yo no sé bien De qué se trata No entiendo nada De religión Nunca o tal vez No sé cómo se hace Pero yo quiero Mi milagro Y ese hombre Se paró Sin saber nada Y empezó a gritar Jesús Hijo de David Sé Ten misericordia De mí Y gritó una vez Y gritó otra vez Y gritó otra vez Y un montón de gente Comenzó a callarlo No molestes Estás desordenando Todos vamos Cantando corito Y voy a estar gritando Como un marrano ¿Saben? Cuando usted Decide encontrarse Con Jesús La gente Es probable Que no te acompañen Los religiosos No te van a apoyar Es posible Que tu familia No te apoye Es posible Que tus amigos Te digan Te volviste loco ¿Qué es eso de qué? ¿Querés ir a encontrarte Con Dios? Me acuerdo Cuando yo recién Me convertí Decía Yo tengo que ir A buscar a Dios Que qué sé yo Y fui a una iglesia Y tuve un encuentro Con Dios Y volví transformado Y mis amigos Me decían Ahí viene el pastor Y yo me enojaba Si sabía Que en realidad Me estaban profetizando No me hubiera enojado Me hubiera dicho Che, están profetizando Lo que Dios me va a entregar Lo que Dios va a hacer Lo hacían Lo hacían en tono de burla Pero ¿sabes una cosa? La gente puede no apoyarte Es difícil que la gente Que todo el mundo Te empuje y te diga Tus compañeros de trabajo No van a ayudarte A encontrar a Jesús Tus compañeros de camino No te van a ayudar A encontrar a Jesús La gente en tu familia A menos que sean personas Que caminan de la mano de Dios No te van a ayudar Se oponían Le decían Callate No hagas eso No molestes Y sabes que La enseñanza Que nos deja este hombre Es Voy a pelear Por mi milagro Dice que cuando Le decían Callate la boca Él gritaba Más todavía Y le venían Y lo patoteaban Le decían Deja de molestar Estás arruinando La fiesta Y él saltaba Por encima De los otros Y hacía Jesús Ten misericordia De mí ¿Usted quiere ver Un milagro? No sea de los que Esperan sentaditos A ver si Dios Hace algo Yo vi gente Morir enferma Diciendo Bueno si Dios Quiere hacer algo Conmigo Yo sé que lo va a hacer Y se queda Dando vueltas Y así no funciona Esto funciona Por fe Y la fe Se manifiesta Se busca Hace ruido La gente Que tiene fe Abre puertas Abre camino La mujer Que tenía frujo De sangre Empujaba a la gente Porque ella Tenía que tocar El manto De Jesús Aprendamos A pelear Por un encuentro Con Dios Ustedes que fueron Invitados No vengan a ver Como la gente Se sana Y se hagan fotos Con la silla De rueda En la mano Venga a pelear Por un encuentro Con Dios Pelee por el suyo Usted lo tiene Que pelear No espere Que el de al lado Se lo den la boquita Busque Diga Dios Mientras estás sentado Y alguien le dice Un momento Dios vine acá Para encontrarme Con vos Dios vine acá También porque Quiero un milagro Y no me voy A mover de acá Hasta que no vea Ese milagro Y yo lo quiero Y yo lo quiero Y cuando ve que Dios Está sanando Ahora vamos a orar Por enfermos Cuando ve que Dios Está sanando Decirle Señor Y el mío Yo quiero el mío Vine por el mío Y empezar a gritarle Como este ciego Le estaba gritando Al Señor Aún sin saber nada De lo que tenía que hacer Encontrarse con Dios No es cuestión de suerte ¿Sabe lo que él sabía? Y que nosotros Tenemos que saber Que no sabemos Cuando es la próxima oportunidad Ese hombre Se puso a gritar Y no lo iban a callar Y aunque lo amordasen Iba a gritar Porque Él había oído De él Pero ahora Lo tenía delante Y él sabía Que la más alta probabilidad Es que nunca más Iba a volver a pasar Por ahí Si él se quedaba Sentando Esperando A ver si la suerte Lo ayudaba No iba a hacer Nada Aleluya Grito más fuerte Y cuando Jesús Lo oyó Estaba el otro Alborotado Gritando más fuerte Que toda la multitud Y cuando Jesús Lo oyó Se detuvo Ey La gente No vino a decirle A Jesús Hay uno haciendo lío No vino la gente A decirle Hay un ciego Que necesita Hay una persona Necesitada No, 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 no Usted no necesita Recurrir a nadie Para que le avise A Jesús Lo que a usted le pasa Hay gente que dice No me animo A buscarlo a Jesús Yo voy a buscar Un intermediario Algún Alguno que haya sido Muy bueno Que haya sido santo Alguno que sea así A ver que le diga a Jesús O a Dios Que yo necesito algo ¿Sabe una cosa? Esto es personal Que eres tu milagro Pedile a Jesús Y Dios lo va a hacer Él te está escuchando Él es quien va a soltar Ese milagro Sobre tu vida Así que lo escuchó Sin intermediarios Y dijo Se detuvo Y dijo Traigan loca Y fueron un grupo De enviados Y le dijeron Ten ánimo Ponete contento El maestro te llama Y lo guiaron a Dios ¿Sabes? Alguien te fue a invitar A que estés aquí hoy Alguien te fue a invitar O te envió este video Para que lo veas Esa persona Fue enviada Por el Señor Porque el Señor Escuchó tu petición Porque lo que estuviste Diciendo Dios yo necesito Esa ayuda Dios la escuchó Y así como Jesús mandó Esas personas A hablar con Bartimeo Alguien te fue a ver Alguien te dio Una invitación Alguien te tomó De la mano Te trajo a este lugar Porque cuando hay Alguien que clama Dios envía a alguien Para que lo lleve A hacer contacto Con Él Así que Si estás al lado Del que te invitó Decirle Gracias viejo Gracias Ay Señor ¿Por qué fueron ellos? Porque es gente Que escucha a Jesús Y te vienen a hablar De parte de Él Cuando alguien viene Y te dice Vení Que Dios tiene Un milagro para vos No es que está Tirando una zanata Así como Como la gente hace O a veces Hasta los políticos Hacen Dicen Vení Porque vas a tener Tal cosa Cuando alguien Te busca Y te habla De Jesús Es porque Uyó a Dios Y te está hablando De parte de Él Tómalo en serio No es una broma Que estés aquí Dios te trajo A este lugar Aleluya Dios te está llamando Hoy No sé Cuál es tu Cuál es tu necesidad No sé Cuál es el milagro Que te hace falta Además de un buen Encuentro con Él No sé Cuál es tu milagro Pero Él ya lo escuchó Él ya lo sabe Él te mandó a buscar Quiero avisarte Que Dios está en camino Para bendecirte Y vos viniste A encontrarte con Él No te vayas sin Él Pelea por tu milagro hoy Pelea por tu milagro hoy Ahora Aleluya Y este hombre Se paró de su lugar Y cuando vinieron Los enviados Que oyeron a Jesús Y les dijo Vení porque Él te llama Él se quitó el abrigo Lo tiró y se fue ¿Saben? A veces Para poder encontrarse Con Jesús Necesitamos Despojarnos De las cosas Que creíamos Que nos hacían Sentir seguros Hay personas Que decían Bueno pero yo sentía Que si yo llevaba La estampita esta De periquito Que tenía acá O si yo tenía La patita del conejo Acá en el bolsillo O si yo Cuando uno se acerca A Jesús Si quiere encontrarlo Plenamente No tenga ningún Otro abrigo Que no sea Él Se quitó el abrigo Se quitó Lo que lo protegía Tal vez tenía Una capa religiosa Se la sacó Él quería El abrazo Del maestro Así que se lo sacó Listo para encontrar La fortaleza Se sacó un abrigo Para encontrar La fortaleza protectora Se levantó De un salto Dice la Biblia Se acercó a Él Eso es lo que Dios Espera que hagas hoy Que te pegues Un salto Y corras a Dios Como nunca antes Y cuando se encontró Con Jesús Él no lo pudo ver Lo escuchó Sabía que estaba Cara a cara Y Jesús Y Jesús le dice Hijo ¿Qué quieres Que haga por ti? Y Él grita Señor Maestro Lo que yo quiero Es recibir la vista De nuevo Y Jesús le dice Anda tranquilo Tu fe Te sanó Tu fe Te salvó Y Él se pegó La vuelta Y al instante Recibió la vista Ahora Cuando se encontró Con Jesús Le preguntó ¿Qué quieres Que yo haga Por ti? Todos los que veían Que traían al ciego Dijeron Mira, mira Va a sanarlo Va a sanarlo Todos sabían Lo que Él quería Y Jesús Que lo sabe todo No sabía Que Él quería Ser sanado De la vista Si usted Que es cristiano Por ejemplo Le traen a una persona Para orar Y es ciego ¿Qué le va a orar? Señor Sanale la panza ¿Qué quieres Que te haga? ¿Saben? Dios le enseñó A que Él Siempre te está Preguntando ¿Qué querés Que Él haga? Porque Jesús Dijo Todo lo que pidas Al Padre En mi nombre Yo lo voy a hacer Tenés que acostumbrarte Que cuando te encontraste Con Jesús Hoy te vas a encontrar Con Él Cuando te encontraste Con Jesús Desde ese día En adelante Mil veces Y diez mil veces Vas a escuchar Al Señor Diciéndote Hijo ¿Qué quieres Que haga? ¿Qué quieres Que yo haga? Dios le respondió Ey Jesús está aquí Pedile tu milagro Ahora mismo Si sos persona De fe Y sabes que Jesús Está aquí Pero no lo veo Muéstrenme uno Es que Él es Dios Y Jesús dijo Como dije Cuando empecé Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron Él es Dios Él es Dios Él es Dios Él es Dios Y cuando uno le dice Quiero ver Que bueno sería Que le diga Señor Yo tengo bien Mis ojos naturales O si tengo Un pequeño problema Sanalo Pero Dios mío Quiero ver la verdad Quiero conocer la verdad Quiero saber Quien eres Quiero descubrir Todo lo que tenés Para mí Que alguien diga Ven Aleluya Cuando vos peleás Por un encuentro Con Dios Vas a tener Dos regalos Dos regalos poderosos Uno es recibir Tu milagro Porque dice Así la historia Termina así Dice Puedes irte Pues tu fe Te ha sanado Y desde ese momento Dice Salió Y siguió A Jesús Por el camino Jesús iba Y el ciego Bartimeo Que ya no era Y el ex ciego Bartimeo Caminaba y cantaba Con el resto De la multitud ¿Sabe qué? Dos milagros Ocurrieron Primer milagro Un hombre Que no podía ver Y que no había remedio Para él Ahora era sano Y podía ver Y podía trabajar Y podía hacer cualquier cosa Pero el segundo milagro Cambió Su caminar Cambió Su vida Cuando alguien Se encuentra con Jesús La vida le cambia Él pensó Que los próximos Cinco Diez Y quince años Iba a seguir sentado En ese lugarcito Mendigando Y ahora Estaba caminando Con aquel Que le decía Recibiréis poder Aquel que le decía Tendréis vida En abundancia Aquel que le dijo Que cuando camines En mi palabra Entonces harás Prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Aquel que le dijo Yo soy tu protección Adelante Alrededor Por detrás Nadie te podrá tocar Porque te estoy guardando Él cambió Una vida miserable Donde su único abrigo Era una capita vieja Y ahora estaba Caminando con aquel Que pueda decirle Tú eres mi refugio Tú eres mi castillo fuerte Tú eres la fortaleza De mi alma Tú eres mi pastor Nada me faltará Vas a tener tu oportunidad Enseguida De mostrar tu fe Para encontrarte Con Jesús Pero me gustaría Que ahí sentado Le digas a Jesús Que querés Que te abra los ojos Para conocerlo A Él Y no le digo Solo a los que Nunca tuvieron Un encuentro con Dios O que hoy vinieron Por primera vez A una reunión Como esta A todos Les digo Que Dios quiere Abrirnos los ojos Para que conozcamos Mucho más de Él Todavía Estos son años Pocos años Hasta que el Señor Venga Que vamos a ver La gloria de Dios Como nunca Antes se vio Y tenemos que tener Los ojos abiertos Para entender Todo lo que viene Si estabas Acostumbrado A recibir milagros Y todos los días Los de Mercado Libre Te golpeaban la puerta Y decías Llegó un paquete Y al otro día Llegó otro paquete Y estás recibiendo Quiero decirle Que si usted abre los ojos Va a ver como Se empiezan a arrimar camiones Así a abrir los portones Y a descargarle bendiciones Para su familia Para usted Para su economía Para lo que sea Usted va a ver Cambios poderosos En Dios Pero para esto Tenés que pedirle Al Señor Y decirle Dios Quiero que abras mis ojos Como le pidió Bartimeo Aleluya No voy a molestar Que se ponga de pie Y le agradas también Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Por favor háblele a Jesús Le invito a que todos Ustedes dicen Yo no entiendo Que pasa acá Ni importa Cierre sus ojitos Porque se va a encontrar Con Jesús Si usted nunca Tuvo un encuentro Con Jesús Prepárese Porque usted Se va a ir de la mano Del Dios Que hizo el cielo Y la tierra Y ese Dios Que hizo el cielo Y la tierra Va a entrar en tu casa Esta noche Contigo Cuando llegues Y también A los que caminan Con Dios O sirven a Dios Díganle que le abras Los ojos Porque hasta donde veas Te lo daré Le dijo el Señor Abra Ojitos cerrados Si me permiten Si me permiten Yo les voy a guiar En la oración Todos Señor Jesucristo Señor Jesucristo Gracias por la cruz Gracias por la cruz Gracias porque recibiste En la cruz Gracias porque Recibiste en la cruz El castigo Que yo merecía El castigo Que yo merecía Por favor Tóquese Cuando diga eso El castigo Que yo merecía El castigo Que yo merecía Vos lo recibiste Vos lo recibiste Sé que eres Dios Sé que eres Dios Y sé que eres El Hijo de Dios Sé que eres El Hijo de Dios Yo quiero encontrarme contigo No me voy a quedar quieto Hasta que no te encuentre Quiero un abrazo espiritual del cielo Y quiero mi milagro Y quiero que cambies mi vida Para seguirte en el camino Quiero la vida abundante Quiero la vida eterna Quiero que quites las maldiciones De mi vida Y quiero caminar bendecido Por eso hoy Jesús Te pido perdón por mis pecados Te entrego mi vida Te entrego mi vida Y te pido que abras mis ojos Y te pido que abras mis ojos Para conocerte Para conocerte Y para poder seguirte Y para poder seguir En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!